Nos vamos a la primera letra que habría. ¡Vamos! Bueno, pues hace calor mucho. Ya verás luego. Y vamos al chino con la niña. A por hielitos. Sí, mira. Sí, mira. Bueno, nos vamos a encontrar. Ayer, eh, usamos a un pa irlandés. Que hay muy guay, palanguitas. Y... Servillo un pedo. Habéis esperado. ¡Qué problema! Peque. ¡Nos vamos! Bueno, eh, aquí atrás está el Modena. ¡Ali! Ahí está, pobrecita mía. Esperando a Marta. Este es nuestro conductor. El Nicolás para las pibas. Y la Marta que está de empalme. Mira, ya viene. ¡Se muere de calor! Esperad, que os va a explicar la Modena que se muere de calor. Explícale este. Te muere de calor. ¡Se muere de calor! ¡Se muere de calor! ¡Explicación gráfica! Mira, está la Marta. Y luego está la... ¿Qué pasa, niño? El buen empalme. Sí. ¿Qué tenemos que enseñar? Nocturna. Vida nocturna. Este es el brother. Vamos, que va a cinco en la hija. Bueno, que nos vamos. Bueno, se nos ha acabado la radio. Y hemos puesto música y amor. Solo con esto me dan ganas de enamorarme. Este gancho no está enamorada. Mira nada más. ¡Se muere de calor! ¿Se muere de aquí? Es una vez la antigua. Es que no sabe de qué cosas. ¡Y ahora me lo hago! ¡Chao, po, po, po! ¡No! ¡Chao, po, po! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Los macos! Señores, tengo energía. ¿Es así? Pensaba que ibas a decir, señores, ya hemos llegado, pero no. También, también. Se me está derritiendo hasta la ensalada. Tía, pues la mía es de pasta, eh. Me voy a poner una fumiguita. ¿Con bacon y cebolla? Esa es la mía. Es que yo sé lo que hice bueno. ¿Y esa dónde es el chino? No, de... No vale que pase. No vale que pase. Las dos iguales, eh. Las dos, eh, bro. Buenas tardes, mis princesas. Pero abrirlas de alacén también. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Mentosidades! ¡Se va a tomar la... ¡No me gusta! ¡No! ¡No me gusta que está frío! Venga, venga, pasa, tío. ¡Malalto! ¡Malalto! Que se la cogiera el toto. ¡Lidia! ¡Ya va! ¡No grites! Claro, como la tuya la han subido, no te jodes. ¡No grites! ¡Que no chites! ¡No te jodas! 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 ¡No te jodas!